El director de la policía habló sobre las órdenes de captura y allanamientos realizados por las autoridades relacionadas al caso Raiz Martínez. La Fiscalía ha sacado a la luz varios casos en los que están involucrados exfuncionarios y empresarios. Las noticias que acapararon los titulares son la investigación en contra del expresidente Mauricio Funes, la detención del empresario Enrique Raiz, el exfiscal de la República y otras personas allegadas a ambos. Las capturas se han hecho efectivas, dice el director de la policía. No tenemos hasta ahorita capturas pendientes en este caso. Se hicieron efectivas las que nos giraron, sí, así es. Pero los allanamientos continúan, como en la casa del ex juez noveno de paz, Romeo Yamantay, ligado al proceso que se sigue contra Raiz. Ahí se localizaron armas con municiones que, según confirmó el fiscal Douglas Meléndez, pueden penetrar los chalecos antibalas. Mecanismos mata policía, le dicen. Para determinar si son legales o no, se deberá seguir un proceso, confirma Coto. Habría que ver incluso si esa munición fue obtenida legalmente o no y si es munición autorizada o munición prohibida. ¿Estaría vinculada con la Fuerza Armada esa munición? No, no puedo decirlo. Si está o no vinculada la Fuerza Armada. Eso tiene que ser producto de la investigación. El fiscal también denunció que existe una fuga de información en algunos procesos de captura. La policía dice, tomará cartas en el asunto. Si algo de eso existiera, nosotros totalmente de acuerdo en investigarlo y determinar responsabilidades a cualquier nivel. Respecto al incautado en otros casos como Mecafé Funes, el director de la policía dice que será la fiscalía que en su momento haga un informe y dé a conocer esta información. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Azucena Sandoval.